Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ahora en la primavera te dan las ganas de estar mejor, de enamorarse, de tener una compañía constructiva. Tienes que aprender a madurar. A veces el acuario no madura en relaciones amorosas porque es muy autosuficiente. El acuario, me gusta mucho del acuario porque es muy autosuficiente. Son personas que se mueven solos, se realizan solos y ayudan a la familia siempre. Son pilares de la casa, son pilares de su familia. Y el acuario nos está diciendo que la carta de la templanza calma, no pasa nada. Que el arcángel Gabriel es el que te va a ayudar completamente en todo para estar mejor. Que el arcángel Gabriel te está dando los números mágicos 23 y 70. Su color el verde, su mejor día el lunes. Acuario, estás en el tiempo de hacer algo para ti. Tú eres el negociante, indiscutible. Eres el carismático, eres el comunicólogo, eres el conquistador con tu sonrisa. Me encanta cuando sonríe el acuario porque el acuario cuando sonríe conquista. Es el coqueto natural, es el que se sabe desenvolver en las situaciones de relaciones públicas para ser mejor. Y que nos dice que son tiempos de ahorrar, de juntar un dinerito, de acrecentar tu patrimonio para estar mejor y quitarte pensamientos negativos. Que el arcángel Gabriel te está diciendo, existe un modo mejor de hacer las cosas. No te empeñes. Si las cosas no se dan como tú quieres, en la primera quítate de allí y hazlas diferente. Acuérdate que las cosas cuando batallas para que se den, no son para ti y es mejor moverse a otro lado. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser original económicamente y que vas por buen camino. Que el arcángel Gabriel es el que nos dice los mensajes de Dios. Que el arcángel Gabriel es el que nos dice los mensajes de Dios. Los mensajes para estar mejor y estar avanzando. Si tenías un problema con alguien del pasado, si tuviste una discusión con un familiar, si tuviste un alejamiento de amistades, eso son cosas que pasan en la vida, Acuario. Pero no las debes de dejar inconclusas. Tienes que resolver esas situaciones. Y cerrando los ojos no es sinónimo de que las cosas se resuelvan, no. Tienes que abrirlos y decir, bueno, voy a resolver los problemas que venía a arrastrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!